Los componentes beneficiosos para la salud presentes en el aceite de orujo de oliva resisten a la fritura y se transfieren a los alimentos fritos, mejorando su calidad nutricional. Así lo pone de manifiesto un estudio realizado por el Instituto de la Grasa, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y promovido por la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva. Las conclusiones principales son que nos comemos compuestos de interés nutricional cuando freímos el aceite de orujo de oliva. El aceite de orujo de oliva se caracteriza por tener unos compuestos específicos que son el eritrodiol, el uvaol, los ácidos triterpénicos, el escualeno, que son muy particulares de este aceite. El estudio ha llevado a cabo una caracterización completa de los compuestos bioactivos del aceite de orujo de oliva para comprobar su estabilidad térmica y su transferencia a los alimentos fritos. Afortunadamente hemos constatado que, por ejemplo, de los alcoholes alifáticos que son antiinflamatorios prácticamente se queda la totalidad. De los alcoholes triterpénicos, pues el 80% de los que están presentes en el aceite, al cabo de 6 u 8 horas de fritura, nos comemos el 80% de lo que había. Los resultados posicionan al aceite de orujo de oliva como uno de los aceites básicos de nuestra cocina. Viene a reafirmar el buen comportamiento del aceite de orujo de oliva en fritura, lo que de verdad nos refuerza como una extraordinaria alternativa, bien para el uso industrial, bien para el uso profesional o para el uso doméstico. Este estudio despeja interrogantes sobre la preservación de los componentes menores y, por supuesto, su valor nutricional. Desde su creación en 2015, Oriva ha promovido seis investigaciones en colaboración con el CSIC con el objetivo de explorar las propiedades saludables y culinarias de este aceite. Además de este estudio, en 2021 se prevé la finalización de otras dos investigaciones que se centrarán en la salud cardiovascular y en la prevención del Alzheimer.